Sobre un incidente que hubo en Morelos, decirle a la gente que no se debe actuar de esa forma, que no es correcto, porque no hay ningún riesgo de infección a la población que está alrededor de un hospital, no pasa nada y que no debe de tenerse esa actitud, no ayuda. Además, no es una actitud humana. Ahora, ¿cómo decir que se va a impedir usar un hospital o que se va a hacerle daño? Que ni siquiera quiero usar la palabra. A un hospital, eso no. Y recordemos lo que han hecho mujeres, hombres consagrados, ayudar al prójimo.